Regálese un minuto. Usted es de esas personas que corre, se levanta corriendo, llega a la casa lleno de tensiones acá y duerme mal y se levanta cansado y vuelve en ese corre-corre y no para. Lo invito a que se regale un minuto. Mi nombre es Ángela Lozada y soy coach, experta en mindfulness, neurociencia y bienestar. Hoy les quiero hablar acerca de qué es el mindfulness, algo que está súper en tendencia, que todo el mundo habla de esto, en las empresas más grandes del mundo están poniendo a la gente a meditar. ¿Por qué? Porque el estrés en el mundo está altísimo, nuestra salud mental está agravada por todas las cosas que tenemos que hacer a diario y nunca paramos. Hoy los quiero invitar a que hagamos un ejercicio de conciencia plena, de meditación y puedan probar el efecto tan maravilloso que tiene en nuestro cerebro y en nuestra productividad y eficiencia. ¿Por qué? Porque ya está comprobado científicamente que la meditación transforma el cerebro y nos genera una química mucho más agradable. Las hormonas del estrés disminuyen y las del bienestar aumentan. Entonces, vamos a probar. ¿Les parece? El primer paso es que te sientes cómodamente, con la espalda derecha, idealmente para estar alerta, pero relajado a la vez. Las piernas pueden estar estiradas según como tú las puedas acomodar. Siéntate con las palmas mirando hacia arriba y el segundo paso es cerrar los ojos. Entonces, cierra los ojos y toma algunas respiraciones largas y profundas por la nariz. Y ahora, el tercer paso es observar las sensaciones en el cuerpo. Observa la respiración, por ejemplo. Puede que sientas cualquier sensación desagradable o agradable. Simplemente percibirla. Paso número cuatro, quedarnos con toda la atención en una de estas sensaciones físicas. Entonces, puede ser toda la atención en la respiración. El aire que entra por las fosas nasales y el aire que sale por las fosas nasales. El quinto paso es darte cuenta que tu mente puede estar divagando, volando para un lado o para otro, pensando en mil cosas. Es simplemente dejarla estar como sea, observar con total conciencia, sin juzgar, lo que está pasando aquí y ahora. Y deja que la mente haga lo que quiera. Tú aférrate a la respiración. Por un momento, simplemente aférrate al aire que entra por las fosas nasales y al aire que sale por las fosas nasales. Y el sexto paso es con una sonrisa y con conciencia que abras los ojos. Es muy sencillo. Esto puede durar entre un minuto y 30 minutos, como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es paso número uno, sentarte. Paso número dos, cerrar los ojos. Paso número tres, tomar total conciencia de las sensaciones físicas y de la respiración. Paso número cuatro, dejar que la mente haga lo que quiera, seguir con toda la atención, el foco en la respiración. Y esto puede durar entre un minuto, 30 minutos. Y el paso seis es abrir los ojos y disfrutar de esta nueva paz, de esta tranquilidad, de este foco y ir a comerse el mundo siendo más eficaz, con más calma.